Muy buenos días en esta mañana del sábado 6 de agosto en el que tenemos un versículo para ti. Mateo 24 versículos 4 y 5 dice así. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Gracias por sintonizar nuestro canal. Bendiciones a todos.